Me suena un titico aquí en el Cotown Me suena un grillito aquí en el Cotown Y maripositas que vuelan de lado Y maripositas que vuelan de lado Y esto pinta rosa Todo enamorado A radio novela Protagonizado Como si cupido Me hubiera flechao Y maripositas que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el Cotown Esto pinta rosa Todo enamorado Aquí Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, 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 Aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito En la boquita niña ¡Qué bien! Y la coquillita es agua melado Y la coquillita Aquí Ella sube y sube por el mismo lado Esto pinta rosa Todo enamorado A radio novela Protagonizado Como si cupido Me hubiera flechao Con maripositas Que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el Cotown Esto pinta rosa Todo enamorado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, Aquele, Aquele Aquele, Aquele Yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito En la boquita niña ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hé, hé, 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 hé! ¡Ah, hé, hé! Tengo una tierrita llena encima Tengo una carita llena encima Y los tamarindos tan entusiasmados Y los tamarindos tan entusiasmados Estos pintados rosas estoy enamorados A radionovelas protagonizados Somos incupidos, joven a flechados Y maripositas, que volan de helado Y una copita, aquí es gotado De copinta rosas estoy enamorados Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita pero me gusta cuando tú me das Un besito a la boquita niña que a ti Un besito a la boquita niña que a ti